¿Por qué quiero volar al mundo entero? Quiero llegar y no puedo estar contigo, contigo. Quiero llegar y no puedo estar contigo. Aún tengo tu foto en la pared, no pienses que es la primera vez. Que sueño sin dormir, que duermo sin saber, que cada amanecer es diferente al parecer. Te he asomado a la ventana, de tu luz y a mi mañana hicieron. Aún siento lo que sentí ayer, dando vueltas y en la cama, aún tengo tu foto en la pared. Que sueño sin dormir, que duermo sin saber, que cada amanecer es diferente al parecer. Si no hay a dónde ir, no tengo que volver, a ser aquel buen chico que no hay que dejarte ser. Que ya no importe nada, mi historia puedo recoger. Que sueño sin dormir, que duermo sin saber, que cada amanecer es diferente al parecer. Si no hay a dónde ir, no hay a dónde ir, no tengo que volver, a ser aquel buen chico que no hay que dejarte ser. Que sueño sin dormir, que sueño sin dormir, que sueño sin dormir, que sueño sin dormir, que duermo sin saber, que cada amanecer es diferente al parecer. Si no hay a dónde ir, no tengo que volver, a ser aquel buen chico que no hay que dejarte ser. Si no hay a dónde ir, no hay a dónde ir, no he acabado nada, no hay que dejar. Que suena a buds. Gracias por ver el video.